Bienvenido, Sacha Van Horsen, al canal de la revista Cigar Shop Magazine. ¿Quién es Sacha Van Horsen? Buena pregunta, buena pregunta. Soy tercera generación en este negocio vendiendo puros y lo que yo he añadido a todas las generaciones es la importación de puros de Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Brasil. Y también he abierto unas seis tiendas en Holanda. Hay una de esas seis que es mi favorito, que es Cigaragua en Amsterdam. Así que soy importador y soy también tendero. Sacha, ¿qué te ha llevado a ti al mundo del cigarro premium? ¿Cómo has llegado a este maravilloso mundo? Bueno, mi familia siempre estaba en tabaco, pero de otro tipo. Vendíamos tabaco de liar, vendíamos puros mecanizados. Así que conozco el mundo del tabaco ya desde muy, muy pequeño. Pero tengo mucho amor por la manera que hacen puros hechos humanos, longfles, en estos países como Nicaragua, Cuba y Pública Dominicana. Y ese amor de lo que están haciendo hoy me ha llevado para empezar una compañía en la compañía de mi padre, importando este tipo de puros. Y ahora estamos 26 años luego y ya no vendemos tabaco de liar, ya no vendemos puros mecanizados. Lo único que vendemos es puros de gran calidad, longfles. Así que ahora estoy haciendo 100% lo que mi corazón me dice que tengo que hacer. Para nosotros, Sacha, es un placer poder estar aquí en Holanda compartiendo contigo a una persona que ha hecho tanto por el mundo del cigarro premium y que impulsa en Europa un movimiento muy importante de marcas de cigarros premium. Cuéntanos un poco algo de estas marcas que llevas en tu corazón y que llevas adelante con Cigaragua y Van Dalen Cigars, que pueden visitarlas. También haremos un reportaje. Fantástico, fantástico. Y todo el que esté por Holanda, por favor, visitar Cigaragua, que le estaremos dejando también en otro video, para que puedan conocer la mayor tienda de cigarros nicaragüenses de toda Europa. Bueno, lo primero que quiero decir, me estás dando demasiado honor. Porque yo solo soy la persona que está en medio de todo. La gente que tiene que tener todo ese respeto son las personas que hacen estos puros. La familia Oliva, la gente de Cortés, AJ, todos estos fenomenales personas. Néstor, Juan Martínez, ellos son la gente que a mí me han dado la oportunidad de hacer este negocio y hacer estas cosas que me dan tanta felicidad. Y el otro grupo de personas que quiero dar las gracias, por eso digo que estoy en medio, son los consumidores. Porque ahora los consumidores saben lo que es calidad. Lo entienden, leen todo, están en el internet, leen los magazines. Y cada día los ves aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y hay muchas veces que estoy en la tienda que ellos me dicen cosas y yo no lo sabía. Esto es fenomenal. Así que no, no, yo pienso que yo solo soy la persona en medio. Así que tan fantástico lo es. Bueno, es un canal y es un canal que sirve para eso, para llevar estas maravillas de cigarros premium a las bocas de los consumidores y que lo puedan disfrutar. Y luego, Sasha, cuéntanos un poco también, ¿qué mensaje tú le darías al aficionado actual que se está comenzando o el que ya lleva un poco más de tiempo en este mundo? ¿Qué mensaje daría Sasha a Van Horsen? Un par de cosas. Lo primero, y eso es muy, muy importante, si vas a tomar esto en serio y si lo haces bien, y con hacerlo bien, lo que quiero decir es que tienes que aprender lo que haces. Fumar este tipo de puros es como tomar buen vino. Si no sabes nada del vino y no quieres aprender nada del vino, probablemente el vino que bebes es, bueno, porquería. Y eso es lo mismo con los puros. Tenemos muchos puros que están muy mal, están mal producidas porque el producente no hace las cosas de la manera que lo tienen que hacer, pero hay gente allí que lo hace de la manera que se tiene que hacer. Si el consumidor aprende estas cosas, y por eso los tenderos son tan importantes, porque ellos son la voz final para decirles la verdad. Y para decirte la verdad, hay muchas marcas ahora que cuestan mucho dinero, pero con una calidad que está de mierda. Y son los vendedores, los estanqueros, y magazines como estos, que tienen que decir la verdad sobre la historia. Y eso no es cuestión de este me gusta y este no, no, esto es cuestión de técnica. Si quieres hacer un puro y lo quieres introducir un año después de coges el tabaco, está demasiado joven. Cógete una caja de cubanos, es imposible fumarla en el momento que salen, tienes que esperar dos, tres, cinco años, pero nadie sabe esto. Así que el consumidor que pone el tiempo para aprender sobre el producto y aprender sobre la gente, pues va a tener una muy buena vida, porque el puro que va fumando se va a poner mejor cada año y cada vez que aprendes algo. Así mismo es. Sí, sí, sí. Y lo podrá disfrutar más y se llevará una experiencia grata, como dices. Así es. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Sacha, por concedernos este momento de tu valioso tiempo y poder estar aquí con los aficionados. Y bueno, llegará al mercado español seguramente muy bien aceptado. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes que están viéndonos ahora, recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario si les ha gustado el video y seguir disfrutando esos buenos cigars, premium cigars, esos buenos puros, siempre con la buena compañía y aprendiendo cada día más. Muchas gracias, Sacha. A ustedes, muchas gracias. Y hasta la vista, señor. Adiós. Adiós. Adiós.